Recuerda que en el patio de tu casa, mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada, para ver las estrellas hacia el sur Tus ciencias eran algo tan desastables, no permitían iniciar la batalla Echados en la hierba, me gustaba explorarte hacia el sur Cuando me entrampa la melancolía, vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Vivíamos al tope nuestras vidas, dejar al mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Para siempre, para siempre Hasta que un día nos pescó tu padre, y me corrió a golpes de tu vida Pocas veces nos limos, me migré con los años hacia el sur Cuando me entrampa la melancolía, vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Vivíamos al tope nuestras vidas, de cara al mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Para siempre, para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre